Un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Hoy, diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida. De aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hay reglas para quedar en la efeméride. Es un lugar completamente arbitraria. Pero si uno se llama María Antonio, uno queda. Sí, se llama María Antonio. Sí. No María Antonieta, ni Mario. Ni Mario Antonio. No, no, no. María Antonio. ¿Ya? Karen. Ok. Pero él prefirió que lo conocieran como Antonín. Antonín. Antonín es un hombre de vida azarosa, que pasa por distintas, quizás, los momentos más convulsionados del... Sabemos muy poco de él, pero sabemos que al parecer nació un 8 de junio, pero hace un rato, en 1784. Y en este 8 de junio, en 1784, le habrían puesto María Antonio por María Antonieta. Como un tiempito después fue la Revolución Francesa, no era tan buena onda llamarse María Antonieta. Pero nada de eso detuvo a Karen. Es que, de las pocas cosas que sabemos, es que un día él terminó trabajando en una posada, una especie de restaurante. Ahí oscilan las cosas si es que sus padres le dijeron, anda a ganarte la vida, o si un día le compraron un almuerzo y el papá se fue y lo dejó ahí abandonado. Ok. Oscilan las versiones. Pero él tuvo que ponerse a trabajar de pinche de cocina, lavando ollas primero. Perfecto. Después, cortando verduras. Es una clásica historia de ascenso en la cocina. Siguen ocurriendo esas historias. Las cocinas son todavía lugares en los cuales, a través del duro trabajo y el mérito, se asciende. Que es bien interesante e improbable. Pero esto ha pasado en la cocina. Ahora, pero lo notable es que esta es, más o menos, la primera vez que está pasando esto, o que va a pasar con tanto ímpetu. O sea, nunca antes alguien había partido de tan abajo en la cocina para llegar tan, tan arriba. Porque resulta que este caballero prueba a ser muy talentoso en la cocina, muy inteligente, y entonces lo mandan a trabajar con un pastelero. Y el pastelero es tan buena onda que le dice, oye, tenés como, yo te cacho vivo, te cacho vivante. Mira, anda a aprender a leer. Andate a la biblioteca, aprende a leer y a escribir. Bueno, ese es jefe. Y entonces, cuando estaba ahí aprendiendo a leer, Karen se puso a ver libros de arquitectura y le gustó. Y esa es la parte que más me gusta, cómo Karen, de la arquitectura, va a llegar a la cocina. Pero ya vamos con eso. Claro, entonces él se devuelve a la pastelería y arma, en estos momentos, de inflamación patriótica. Es bonito esta gesta heroica de la cocina. Porque él arma pasteles que replican los grandes momentos de la arquitectura francesa. Estas eran las tortas que parecen edificios. Él inventa la torta que parece edificio. Porque a partir de aquí, él empieza a volver un chef celebridad. Se emancipa eventualmente de este pastelero y aprende a ser un jefe de cocina, un chef de cuisine. Y se vuelve cada vez más famoso y termina siendo una herramienta diplomática. Porque Napoleón termina poniéndolo a cocinar en un palacete que arman para invitar a distinta gente. A los Zare, a qué sé yo. Y es una herramienta diplomática servirle la comida a este caballero. Claro, pero para que llegara a ese punto, Karem, como se llamaba este señor, tuvo que sobrevivir a la revolución, sobrevivir al hambre, sobrevivir a la restauración. Y después termina amigado con Napoleón. Lo que te prueba que cuando uno sabe cocinar... Pero claro, logra sobrevivir y termina sirviéndole a Napoleón. Hay famosas citas, y no solo a Napoleón, sino que a Zare y a realeza en Inglaterra también. A primeros ministros. Hay una famosa cita que es probablemente apócrifa, pero de algún ministro que le habría dicho al rey, no me dé tantos consejos de me a Karem. De me a Karem. Karem hacía tortas con piso. Quiero detenirme acá porque me puse a... Él inventa la torta con piso. Después inventa algunas reglas que se demoraron mucho en romperse. Por ejemplo, una regla que es pescado y carne no. Sí, no le gustaban mezclar las cosas. Inventa que todos van de blanco en la cocina para... Inventa la chaqueta. O sea, el uniforme de cocinero con los gorritos que por altura distinguen estatus. Ese es un invento de Karem porque él renueva una cocina para pensarla como un ejército. Y como un ejército racional. Era un racionalista de la cocina. Y entonces hace una famosa clasificación, porque eventualmente él publica muchos libros. Hace una famosa clasificación de las salsas. Porque esta es la famosa cocina francesa que hasta hoy es lo que se llama la técnica de la cocina internacional. Reformada después por Escofier. Reformada después con estos movimientos, sobre todo del País Vasco. Pero está... No, pero aquí están las bases. Déjate, aquí están los espesantes. Aquí están los... Los tipos de corte, cortar en brumazos, cortar... Eso todavía sigue siendo la base de la cocina. Es lo que publicó Karem. Y Karem famosamente distribuye las salsas en cuatro. A partir de frías o calientes. Entonces si son frías son vinagretas o mayonesas. Y si son calientes son blancas o oscuras. Y con eso se arma el... O sea, ese intento de racionalización que uno después puede decir. Oye, pero está malo. Pero no importa. O sea, todavía cuando te sirven una espuma de no sé qué, esos platos deconstruidos o horror, lo que hacen es... Pero en Chile casi no los sirven. No, por suerte. Pero lo que hacen es reformular, intentar revisitar esta reconstrucción que hace, esta construcción que se Karem de un orden racional en la cocina. Inventa varias cosas. Inventa la idea de servirlo todo en una sola mesa. Claro, porque inventa el buffet. Sí. Inventa el buffet porque inventa esta idea. A él le gusta mucho que la gente aprovechara los platos fríos. Porque eran de más fácil manejo. Porque el problema de llegar en una cocina... Imagina un palacio, digamos. Llegar con la comida caliente de la cocina a la mesa es un desafío. ¿Sí? Y que esté caliente cuando se le sirve el último comensal. Es todo un problema. Entonces había también una idea de intendencia. Una idea de racionalidad. Aprovechemos un buffet frío. ¿Sí? En que todo el mundo se sirva y todo este frío siempre. Y eso sea bueno, sea lo correcto. Y inventa poner lo dulce con los helados y las cosas todas juntas. Excepto, como tú bien apuntabas, las carnes con los pescados. Que no sé por qué no los toleran. ¿Por qué? Porque digamos, hay cosas que quedan muy bien. Digamos que el filete con camarones puede quedar rico. O el curato, ¿no? Sí, pero digamos que el oso jugo con reineta no es una buena mezcla. No, ¿por qué estás pensando en la combinación extraña? Me pareció increíble la historia. Porque es una persona que viene de 1784. Claro. Que sobrevive a la revolución francesa. Y que inventa ser un chef celebridad. Es el primer chef famoso. Sí, sí, sí. Pero además inventa una manera de entender la cocina. Que sigue siendo la nuestra. Que tenemos todavía hasta el día de hoy. Y entre otras cosas inventa el inconfundible gorrito blanco para cualquier chef que se preside. ¿Te acuerdas el bajo el cual se escondía la rata de Ratatouille? Exactamente. Que es la música que nos ha acompañado en esta efeméride. Muchísimas gracias. María Antonia. María Antonia. Sobrevivió a su nombre. Que no es poco. Entre otras cosas. Muchas gracias, André. Chau. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés C. Kalapsky. Disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.